buenos días que tal mis amiguitos como están saludos a todos ustedes espero y este mes de junio sea un mes bendecido hoy estamos en un vídeo nuevo vamos rumbo a quetzaltenango más conocido como chela hoy estoy muy feliz porque estamos estoy haciendo cumplir mi palabra en repetidas ocasiones doña amalia ha ido a sus llamar y a la que tiene el pie malo ha ido a sus chiquillos médicos darán gracias al dinero que los suscriptores han mandado ella se ha sostenido y pues lo voy a decir así gracias al dinero que ustedes han mandado pues ella sigue viviendo porque como estaba el dolor era insoportable hoy ha mejorado mucho pero el dolor sigue pero no como antes verdad obvio ha tenido sus recaídas también pero esperemos en dios de que los resultados de hoy pues sean buenos son las son las 3 de la mañana hoy hoy si vamos un poquito tarde quería irme más antes porque yo vivo acá en jabalí en una entrada a cocales que está como a 40 minutos de ahí de cocales para mazatenango uno se hace como una hora y media pero por el tráfico a veces de hasta dos a tres pero por el tráfico verdad ahorita no creo que haya mucho pero lo que pasa no haya mucho vehículo circulando pero como estamos en invierno a veces hay muchos accidentes entonces se hace una trancazón allá por san antonio allá por san bernardino y la entrada de mazatenango pero yo creo que llevamos suficiente tiempo porque doña amalia tiene que estar antes de las 10 de la mañana allá en chela y ya dejó de llover para las personas lluviznando está todavía para las personas que son de guatemala ahí está el carrito es para las personas que son de guatemala acá pasó un temblor pero fue un sismo no sé como yo creo que lo mismo pero fue así bien pequeñito ahora al menos acá donde vivimos ahora en otros lugares a ver nos vamos para allá hoy no me voy a llevar a casi porque tenemos compromisos también personales y yo creo que ya los resuelva no voy a llevar a una persona más para manejar porque todos yo lo he comentado repetidas ocasiones yo padezco mucho del sueño y no sé si vaya a aguantar verdad igual me dormí por subir los vídeos me dormí como a las 11 y media casi 12 pues ya me estoy despertando a las 2 y media no se me bañe verdad porque si voy bañado no crean que no me bañe como a las 2 y media ahorita son las 3 y ya jalo para allá no he dormido mucho pero llevo a alguien para que me maneje y les dije desde ayer hay descansos para que no nos pase nada en el camino verdad nos vemos mucha hoy vamos como llamar ya sin ayuda nada 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 de ayuda va entonces pero mi palabra es palabra yo leí palabra de ella que iba a luchar hasta donde se podía verdad y sinceramente yo sí pido su colaboración para ella incluso me han mandado para la gasolina así la suscriptor de jalapa y otros dos suscriptores más yo no los he tomado o sea se los he dejado ahí si ustedes han visto los vídeos que ella me dice tome no a mí me da mucha pena lo que está pasando igual con don ángel gracias a los que ya se comunicaron verdad acá sin más preámbulos nos vamos para allá al huicho si me lo voy a llevar hoy hoy si huicho se va a ir de viaje conmigo acá no se echa de ver pero jabalí tiene un grave problema acá hay un río bastante grande miren cómo está bien lo que pasa es que se inunda demasiado allá se hace muy corto el río y además por la cantidad de basura que hay acá no puedes entonces acá llegamos nosotros llegamos 20 minutos antes y vamos a ir a buscar a una llamada ahí bien allá está quien viene acá hoy sólo viene el guapo conmigo hola guapo hola qué tal te gusta la aventura no bien ahí sí que venimos acá súper bien hasta mañana pero lo bueno que camina para las llegamos puntual o no a llegamos puntual doña amalia puede caminar o la cargamos bueno si usted dice que la cargamos la cargamos bueno entonces vamos a llevar a doña amalia si verdad pero tranquila tenemos todo el tiempo tenemos 20 minutos de a las 6 habíamos quedado bueno entonces y qué tal cómo se le ha pasado en amalia está aquí pasando verdad con mi dolor y pues que me ayude que disponga de mi vida si antier me iba a morir antier me iba a morir antier me bajó la presión se le bajó la presión se me jodó la cabeza ay ya no ya no le sé si buenos días ahí está calidad llegamos puntual o no hasta las 9 abren no pues si a las 6 habíamos quedado acá y me vieron pues o porque salieron no quedamos a las 6 usted me dijo a las 6 va así si pues entonces le dije a mamá como ella camina muy despacito le dije buenos días para lograr llegar allá luego si pues si está bien y lo de su mamá le dice le había bajado la presión dice ay mil si ya se me jodó si va se le bajó la presión que puto pero la planta se miraba de la cara ah si yo dije ay Dios mío hoy si creo que esto es ya el final pero bendito ahí vamos luchando si bendito sea Dios va que este patojo había llegado a ver ya no lo dejé que se fuera para su casa si pues le dije no te vas a ir mi hijo porque a mi me ha miedo quedarme sola con ella mejor quédate conmigo y él me hizo favor dime a conseguir hoja de naranja si pues cruda y le di unas le cocimos con un ajo y le di 15 gotitas de gotas maravillosas con eso al fin logramos que le subiera bueno yo creo que ahí escucharon ustedes ella es diabética verdad no es diabética nosotros lo voy a comentar en ese porque ya lo había comentado en otro video la razón por el cual Katy a veces no sale en los videos o a veces no estamos lo digo por experiencia porque como lo explicó el doctor en el caso de Katy tiene una creo que hay muchas bullas le decía que en el caso de Katy tiene una abuela que desde hace ya 15 días está enferma y bueno por sí está enferma pero hace una semana la llevamos a la casa dado caso que se le bajó la presión y cayó en un coma diabético así se le llama y tiene una semana ahorita que no despierta ahí está más que todo quedó así acostada como que si ya hubiera fallecido con todo respeto y como nos ha costado con eso y a lo que voy es que tener a alguien así significa mucho cuidado miren la llamada y aquí trae su piel yo creo que ahorita no puedo comprarla pero a futuro sí le estaba comentando a Katy que vamos a comprar una silla de ruedas pero para el canal esa la vamos a tener disponible en este caso considero que si hubiera funcionado una silla de ruedas para que ella no camine o no quiso que la cargáramos bueno para eso se compró el carro miren con cuidado doña Amalia lo bueno es que ella hace fuerza todavía miren mi amigo muy bien empújeme ahí está ya miren mi hijo sacaron mis chancretas me voy a poner esto y te llevas yo te voy llévate este ay Dios ay Dios bueno no tenga pena doña Amalia esperate esperate esperes mucha porque aquí vaya alguien con nosotros todavía falta todavía falta no tenga pena doña Amalia que nosotros estamos aquí para apoyarla que Dios los bendiga aquí que Dios les haga bendiciones sobre ustedes por el favor que me están haciendo miren pues nosotros estamos ahí a la orden si el doctor dice a las 7 de la noche se van de aquí a las 7 nos venimos ya le cumplimos con el horario de venir bueno ahí está el huich era llegar a las 9 si verdad tenemos tiempo si tenemos hasta para pasar por un atolito si por allá por el palmar y un atol si 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 ahorita se escucha bien agitada pero no se preocupe a la próxima vez voy a traer una silla de rueda ay no el camino está muy feo muchas gracias ah no pero la podemos cargar no solo será que no va que hasta allá no entra el carro solo basta con que me agarren para que no caiga si pues el carro no llega hasta allá ah llega el carro no llega hasta allá ah pues no han entrado ah si no sabían como el espacio se ve bien reducido a la vuelta a la vuelta ve si tal vez le van a dejar hasta allá si bueno bueno ya se puso se pusieron los cinturones está bien por ahí todo guicho ahí todo bien todo bien eso amén si pues así como nos recasa así nos tras papá gracias bueno entonces amigos nos despedimos de este video nos vemos allá en Xela y dejen sus comentarios si quieren apoyar acá a doña Amalia pues con mucho gusto nosotros podemos recibir sus ayudas